Sucundum bum bum, sucundum bum bum Es un ritmo nuevo traje pa' bailar Sucundum bum bum, sucundum bum bum Se tiró la cola toda para atrás Sucundum bum bum, sucundum bum bum Es un ritmo nuevo traje pa' bailar Sucundum bum bum, sucundum bum bum Que salte los pibes la vamos a agitar ¡Ey! 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 ¡Una base! ¡Una base! Yo vengo a gozar, te invito a bailar Levanta la mano y venía sin parar Levanta la mano y venía sin parar Que viola que estás, si quieren bailar Va bajo la piba, la cola pa' atrás Va bajo la piba, la cola pa' atrás Sucundum bum bum, sucundum bum bum Es un ritmo nuevo traje pa' bailar Sucundum bum bum, sucundum bum bum Se tiró la cola toda para atrás Sucundum bum bum, sucundum bum bum Es un ritmo nuevo traje pa' bailar Sucundum bum bum, sucundum bum bum Que salte los pibes la vamos a agitar ¡Ey! 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 ¡ Es un ritmo nuevo traje pa' bailar Me tiro la cola toda para atrás Es un ritmo nuevo traje pa' bailar Es un ritmo nuevo traje pa' bailar Que suerte los pibes la vamos a agitar ¡Eh! 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 ¡Eh!